Dulce amor Mi amor te veo indiferente ¿Qué te pasa? Decime la verdad Tu cariño se ha muerto de repente Y no aguanto esta inútil dudar No se puede vivir con una duda Ay mi vida me duele el corazón Con blanqueza quiero que me lo digas Aunque mueras de la desilusión Ya los celos se adueñaron de mi Y me dicen que ya no me quieres Y es por eso que quiero yo saber Si tu amor otro dueño ya tiene Dulce amor te veo indiferente ¿Qué te pasa? Decime la verdad Tu cariño se ha muerto de repente Y no aguanto esta inútil dudar No se puede vivir con una duda Ay mi vida me duele el corazón Con blanqueza quiero que me lo digas Aunque mueras de la desilusión Ya los celos se adueñaron de mi Y me dicen que ya no me quieres Y es por eso que quiero yo saber Si tu amor otro dueño ya tiene Ya los celos se adueñaron de mi Ya los celos se adueñaron de mi Y me dicen que ya no me quieres Y es por eso que quiero yo saber Si tu amor otro dueño ya tiene Y es por eso que quiero yo saber Y es por eso que quiero yo saber Y es por eso que quiero yo saber Y es por eso que quiero yo saber